Bien, ahora sí, son las 10 y 37 de la mañana, estamos ya en comunicación en el espacio que tiene la revista 7 Artes en Radio Nehuen y algo distinto, estamos en comunicación con un artista independiente que en este caso es artista plástica, ¿es así? Mariela Montes, buen día. Hola, buenos días, sí, soy artista plástica, artista visual como se dice en estas épocas. Bien, ¿y de dónde nace esa vocación? Mirá, esta vocación nace desde muy chica que estaba, me gustaba pintar, la veía mi madre también pintar, ella pintaba cajas de madera, pintaba azulejos, pintaba muchas flores por todos lados y creció conmigo la pintura, los pinceles, los colores y fui de chica a talleres de dibujo, talleres de arte, de manualidades Y bueno, y de repente a los 37 años ya empecé que quería ser maestra de dibujo, quería ser maestra de dibujo y no cambié, no cambié nunca. Así que como que tengo muy afianzado en los pinceles, los colores en la vida. Hubo épocas que tuve que dejar, que los colgué por situaciones de familia o más que nada por el tema de vivir del arte, ¿no? Pero gracias a Dios pude reencontrarme después de 6 años que no pintaba y ya después no paré nunca más. ¿Y qué estilo tenés de pintura? Mira, yo siempre digo que no me gusta ser ni monótona ni rutinaria porque si no me aburro. Entonces puedo pasar de una obra figurativa a una obra strata. En realidad lo que siempre busco es la paleta de colores. Si yo tengo ganas de pintar con los colores cálidos, rojo, amarillo, naranja o tengo ganas de pintar con los colores violeta, azules y verdes. Y también me manejo por impulso. A veces los que creamos buscamos detonantes como palabras claves o alguna letra de alguna música, de alguna canción o alguna poesía que te inspire a... Mismo una foto. O sea, buscamos siempre cosas y estamos todo el tiempo pensando en crear algo. A veces pasa que me anoto. Yo estoy re loca. A veces pasa que me anoto. Me gustaría hacer esto, esto, esto. Yo no sé. Tengo como 10, 15 ideas. Y después pasa un mes y ya se me fueron las ganas. Porque si como que si no las hago en el momento, quedan ahí en el pendiente y ya después no las retomo. Eso me pasa con todo. Me pasa con todo. ¿Sí? Es como que... Mejor buscando algún material nuevo. Y digo, ay, hoy tengo que usar la pintura fotoluminiscente porque la vi, no sé en dónde. Y busco y googleo y la busco y me sale cara y busco cómo comprarla. ¿Qué sé yo? Yo hago una obra y después no la toco más a esa pintura, ¿viste? Pero como que me tengo que sacar las ganas de esa ansiedad de utilizar ese material. Y hablando de precios y de caro, y me imagino que va a ser caro, ¿se vive del arte? ¿Se puede vivir del arte? Sí, yo vivo del arte. Soy monotributista hace muchos años. Tengo mi taller, tengo mis alumnos, tengo infantiles, adolescentes y adultos. Y la trayectoria también ayuda. Y el tema de que te compran una obra y la cuelgan y después ¿quién te lo pintó? ¿Me pasás el teléfono o me pasás esa tarjeta antiguamente que no había redes sociales? Entonces, bueno, contactame con la persona. Y bueno, después va en boca en boca y de familia en familia. Me llama la hija del que le decoré la casa y la nuera. Y fue un cumpleaños y la tía vio ese cuadro y me contactó. Entonces se va generando como una cadena. Y esa cadena es como un abanico de posibilidades y de presupuestos y de murales. Entonces uno está después organizando. Y a veces te pasa que tenés uno o dos encargos. A veces te pasa que tenés ocho o nueve. A veces te pasa que tenés un mural. Entonces es como que la vorágine de la trayectoria también te va llevando. Cuesta, pero sí se puede. Sí se puede. Siempre hay que poner el granito a la esperanza de que si uno le pone voluntad y empeño, sí se puede. Ahora están las redes sociales. Eso facilita muchísimo con los hashtags y los etiquetados de todo el mundo. Pero antiguamente que ni estaban las redes de NINC, que es donde yo empecé, con el ICQ, que eran las florcitas. Entonces iba convocando artistas para algunos eventos, para el taller. Y no existía Facebook. Y yo lo lograba. La verdad que lo lograba. Tengo fotos que es increíble en el espacio de Orrego, en el mercado de Pulgas. De boca en boca, convocando artistas para hacer alguna muestra de arte. Y no había redes sociales. Y vos decís, guau, ¿cómo trabajaba en ese entonces? Porque ahora facilita todo muchísimo. Y vos ves que en estos tiempos donde no tenemos tiempo para cumplir nuestros sueños, para lo lúdico, digamos, tenés muchos alumnos y la inquietud. Mira, tengo variado. En realidad, el público va de niños, adolescentes, que son los que realmente le gusta. Porque, vamos, que a lo mejor viene un nene y porque la madre le quiere, porque son tres horas. Entonces, a lo mejor le conviene más que esté en un taller de dibujo y no a lo mejor, no sé, en una hora de natación. Porque una hora de natación es una hora. El taller de arte son tres, ¿entendés? Entonces, a lo mejor, a veces siento que me utilizan de guardería. Pero el mismo niño se da cuenta si es lo suyo y a lo mejor te dice, no, mira, la verdad que no es lo mío. Prefiero jugar al fútbol. O a lo mejor están los chicos que realmente les gusta y le ponen empeño. Y vos ves el crecimiento, trabajo tras trabajo, ves cómo evolucionan. Entonces, ahí hay que hacer hincapié para que el día de mañana no se cansen y sigan, ¿viste? Porque es como que cuando somos niños toda la espontaneidad y la creatividad la tenemos incorporada. A medida que vamos siendo adolescentes eso se va corrompiendo, ¿viste? Entonces, el adolescente ya no actúa, ya no se disfraza, ya le da vergüenza, ya dice para qué voy a dibujar, no me sale. Es como que nos vamos autofagilando con el tema de la creatividad y como que se va atrofiando esa parte, ¿viste? Entonces, hay que motivarla todo el tiempo, más que nada en los adolescentes. Y después, sí, tengo gente adulta que ya como que ya hizo su vida y lo necesita como terapia, como relajación, como una parte de distracción, porque le hace bien. Lógico, pinte bien. O como tema pendiente también, ¿no? Claro, como tema pendiente, pero sí, siempre el resultado es pintar hace bien, pintar, dibujar, escribir, bailar, escuchar música. Todo lo que tenga un amor de vida interior y que podamos expresar lo que sentimos, le tenemos que dar para adelante porque es lo que nos va a salvar. Pero ahora estás haciendo un trabajo que de eso querías hablar, ¿no? De color sana en los hospitales públicos. ¿Quieres hablar de eso? Porque estuve viendo los trabajos y maravillado quedé, ¿eh? Ay, gracias. Yo te cuento que casi este año, no sé si Dios quiere, pero ya llego a mis 700 obras. Ah, ¿eh? Voy a la, por las 680 y pico, vamos a ver si de acá a fin de año ya llego a las 700 y si no quedará para el año que viene. Pero bien, registro la firma, a cada obra le pongo el código de barra. Así que estoy feliz porque si puedo entrar a un hogar, puedo entrar a mucha gente. Así que por ese lado bien. Y el proyecto Color Sana surgió hace muchos años, mis hijos eran chicos. Y fui convocada para pintar un mural en el Hospital María Curí de Parque Centenario y donar una obra para el aula magna. Y doné, y me sentí tan bien con la donación de la obra para la dirección del hospital. Porque decís, bueno, si fui seleccionada, qué bueno, porque lo ven, planté el médico, puede sanar, los colores ayudan siempre. Y bueno, y ahí empecé y por suerte de a poquito fue creciendo, porque al principio vos estás loca, ¿cómo vas a hacer esto? Porque hay que entrar en un hospital y te podés contagiar y cuidar donde te metés y quién te va a donar la pintura. Y bueno, y al principio hay que remarla. Pero ahora por suerte ya te puedo contar que estoy súper feliz, que tenemos un grupo de 20 voluntarios y vamos todos los domingos a pintar hospitales. Llevamos 8 ya. Pintamos el Hospital Durán, el Hospital Álvarez, el Federico Falcón, pintamos el Santa Lucía. Ahora estamos pintando el Elizalde y pintamos varios pabellones. Siempre en el área de pediatría, salas de espera, terapia intensiva, guardias, donde la gente espera en forma desesperada con el nene llorando porque le duele algo, porque se cayó o porque tiene una otitis. Siempre el tema es el refugio del color, ¿no? Tengo un montón de anécdotas, pero para no ser tan extenso, a lo mejor el nene deja de llorar porque mira al mono colgado en una palmera y le dice a la madre, mira mamá, hay un mono y deja de llorar. Es ese instante donde el nene deja de llorar y ve y se atrae del dolor y habla con la madre del color o del mural o del dibujo. Y eso es fabuloso. Nosotros nos ponemos a llorar cuando pasa una cosa así. O los médicos que te felicitan, el plantel de enfermería, los camilleros, las ambulancias. Es decir, oh, qué buenísimo. Es como darle color a una pared blanca, triste, y que realmente tenga, no sé, un sentido. Y un motivo de conversación entre padres e hijos, sin celulares, sin tecnología, ¿no? Porque a lo mejor a una guardia de espera te ha pasado que te llora el nene, toma el celular y jugá un ratito, así no llorás. Entonces es como que creas un diálogo en otro tipo de ambiente y la gente trabaja mejor. Así que bueno, llevó mucho tiempo y ahora por suerte tengo sponsor. Me van donando pinturas, grandes empresas, grandes cadenas de pintura, fábricas de pintura. Al principio costó, porque a vos quien te conoce, la pintura es un material que sale muy caro. Entonces pude tener una suerte de una nota en un diario, después vino una revista, después vinieron radios y después salí en la tele con un grupo de voluntarias. Es como que todo se hace como una, te da como una credibilidad y que ahora por suerte pido y presento el proyecto y bueno, y gracias a Dios me la dan. Pero tenemos muchos proyectos. En el Elizalde tengo un proyecto con andamio, con hacer columnas en el patio y bueno, y vamos continuando. Tengo el hospital Subizarreta, después del Elizalde vamos a Subizarreta de Devoto. Tengo el Eva Perón de la localidad de San Martín, que ya sería provincia de Buenos Aires. Me contactaron otro de Berazategui, así que bueno, es como que siempre trabajo vamos a tener. Es un trabajo que nosotros lo hacemos en forma voluntaria, en forma gratuita, sin bandera política, sin bandera de nada, solo por amor al arte y con la ideología de curar. A través del color, ¿no? Por supuesto. Todo muy voluntario, Mariela, pero en el gobierno de la ciudad te acercan unos sanguchitos, unos juguitos. No, 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 nada. Lo hacemos de todo a pulmón. Generalmente los hospitales te dan el almuerzo o te compran algo y si no te dan nada porque hay de todo, ¿no? Hay hospitales que te abren las puertas como si fuertes una reina y hay hospitales que, bueno, que como que le da lo mismo el diseño que vos le realices. Y otros te piden o investigan, googlean, ¿viste? Te empiezan a seguir. Entonces, bueno, vos vas encontrando toda una variedad de público impresionante y muchos casos, muchos casos de nenes que preguntan y que quieren pintar con vos y se quedan mirando. No, no tenemos ningún apoyo de nadie, solo nosotros vamos, tocamos el timbre, presentamos el proyecto y solicitamos, sí, las donaciones de las pinturas, de algún que otro pincel. Algunos vecinos también pueden llegar a colaborar y bueno, y así, esto es todo pulmón. ¿Y los voluntarios qué tienen que ser? ¿Artistas también o cualquier vecino se puede sumar? Mira, los voluntarios tenemos de todo. Hay voluntarias que son artistas plásticas, que tienen talleres de arte y que la tienen súper clara, pero que nunca habían pintado murales. Entonces, de repente, se encontraron del pequeño formato a pasar a una pared gigante y es como también para uno mismo entrar en un desafío, ¿no? Es decir, hoy, ¿ahora qué hago? ¿Esta pared es cuatro metros por tres? Bueno, lo dibujamos con tiza, lo plantamos, después, bueno, la mezcla de colores, obviamente, son otro tipo de materiales, son esmalte al agua, es sintético, es pintura acrílico de exterior, o sea, no tiene nada que ver la contextura del material que estamos acostumbrados a utilizar, a lo mejor de taller, puertas para adentro. Entonces, el artista también encuentra un desafío. Y los voluntarios que nunca habían pintado un cuadro, y bueno, hay, sí, sí, tengo dos hermanas, pero que ya la tienen súper clara y ya dibujan solas. O sea, es como que a medida que van viniendo, porque la tarea lo hacemos los días domingos, estamos de 9 a 18, siempre los domingos, que es el día que no hay gente en el hospital, porque de lunes a sábado las guardias se llenan, consultorios externos, son un mundo de gente. Entonces, el domingo, donde no hay mucha gente, nosotros aprovechamos y pintamos en forma silenciosa, a veces se los plaza las vacías, ¿viste? Solo con la gente que está internada y alguna que otra visita que puede llegar a entrar. Entonces, a medida que van trabajando, las artistas se van lanzando, y bueno, y es buenísimo eso, ya dibujan solas. O sea, yo ya no tengo que estar atrás de a ver qué diseño van a hacer, porque bueno, primero lo planteamos en grupo, a ver qué vamos a hacer. A lo mejor hay una temática estipulada, pabellones de aves tropicales, pabellones de cielos con barriletes, pabellones de animales de la selva, animales de granja, pabellones de dinosaurios, pabellones a lo mejor de gente grande que hacemos hojas, que hacemos botánicas, no necesariamente tiene que ser un diseño infantil. Entonces, lo vamos charlando con las autoridades del hospital, y bueno, cuando estamos todos de acuerdo, le vamos para adelante, vamos pasando. Interesantísimo el tema, pero el tiempo es como que es tirano. Hablando de cuadros y diseños y de pintura, ¿cuáles son tus redes sociales para poder ver estos trabajos, además de los hospitales que uno puede recorrer? Claro, bueno, Colorsana es en Instagram, arroba colorsana, color.sana. Si quieren donar pintura, pinceles, se contactan conmigo, bienvenidos siempre a disposición de todo tipo de público y de todo, con todo el amor, porque lo hacemos con la tarea sale del corazón. Mis redes sociales es en Instagram, arte Mariela Montes. En Facebook me encuentran como Mariela Mónica Montes. En Twitter soy Mariela Montes, Mariela Mónica Montes en Google. Mi página web es Mariela M. Montes. Viste, soy la triple M, Mariela M. Montes, punto com, punto ar, y ahí pueden ver los trabajos, y tengo de todo. No es que tenga un estilo que me identifique, porque puedo hacer desde veleros, mariposas, flores, naturaleza muerta, bodegones, desnudos. Puedo hacer bailarinas, pierrot, payasos. O sea, siempre trato de estar en constante búsqueda de mí misma, y no puedo pintar todo el tiempo caballos, porque como que me aburriría. Entonces hago una serie, ponerle de caballos, hago seis, siete, y ya ahí es como que mi satisfacción de pintar caballos, y busco marinas. Entonces pinto seis, siete marinas, por eso yo trabajo siempre en serie. Seis, siete marinas, y después voy buscando otra temática. Y ojos, hago seis, siete ojos, y ya después como que me calmo, ¿no? Y busco otra cosa. Pero bueno, eso pasa por una locura de arte. Me parece que es como la constante búsqueda de estilos y de materiales que siempre tiene que tener el artista, porque uno siempre aprende. Bien, y entonces sabemos, ¿no? Lo que es el arte para vos. Y la última pregunta por mi parte, ¿vos creés que el arte en general puede ayudar a salvar el mundo? Lo que más me interesa, ¿cómo se salva el mundo? Sí, por supuesto, por supuesto, porque es como la vorágine de la vida, ¿no? Que uno vive siempre a contrarreloj, las 24 horas no te alcanzan, corriendo de un trabajo al otro, corres el colectivo, corres el subte, corres todo, y que la política y el mundo y el país, los factores climáticos, entonces uno necesita bajar un cambio, porque no nos llevamos nada. Entonces cuando nos demos cuenta de que lo único que nos llevamos es lo vivido y lo bien vivido, ahí es el momento de reflexionar y de decir, voy a hacer lo que hago y voy a hacer algo que me nutra. Sí se puede salvar el mundo, claro que sí. Entonces vamos a invadir tus redes sociales, vamos a preguntarte cómo podemos aprender, ayudarte y aprender arte, y vamos a ayudar a salvar el mundo, entonces. Me encanta, me encanta, vamos todos, ojalá que sí, ojalá que sí. Te agradezco el espacio, te agradezco la entrevista, te agradezco la revista, el canal, todo, porque la verdad que un medio de difusión hoy por hoy es algo grandioso y que podamos llegar a más personas con nuestra tarea y nuestros sentimientos es fundamental. Bien, agradecimiento para Carla Zavalle, que hace un programa La Cultura del Payaso, y Maximiliano Curcio, que es el director de la revista Siete Arte. Muchas gracias Mariela. Muchas gracias. Y hasta pronto, gracias. Suerte con todo. Hasta pronto, gracias. Chau.